Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana y Bolivia, Jorge Quiroga, lanzaron un llamado a la comunidad internacional para detener el accionar del mandatario Nicolás Maduro. Como parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, conformada por 37 exjefes de Estado y de Gobierno, Pastrana y Quiroga se reunieron con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, para reiterar sus preocupaciones sobre la situación en el país sudamericano. Ambos exgobernantes se expresaron en duros términos en contra de la Iniciativa Política de Maduro para crear una Asamblea Nacional Constituyente y calificaron el intento como estocada final para la democracia venezolana.